Por el verdor de los valles, por los grises de la sierra Entre bañados ariscos y el lomo de las mangueras Siguen sonando los ecos del clarín de la leyenda Que sonará en las hazañas el gran Leonardo Oliveira Por los confines celeste, la historia de la epopeya Como semillas del tiempo, siguen brotando la tierra Por los confines celeste, los chasques prenden estrellas Para que alumbren la gloria del gran Leonardo Oliveira Tiene una flor colorada debajo de la chaqueta Se la pidió a los eibales, nativos de nuestra tierra Y un estilo guitarrero en los campos de India Muerta Cambiar crespones por lanzas, el gran Leonardo Oliveira La libertad en Sarandí afila las bayonetas Los pechos de los patriotas son cercos de pita y piedra La división con su jefe le pone precio a la guerra Y en onzas de sol la cobra, el gran Leonardo Oliveira De Maldonado hasta el Chuy Cien palmares y una senda, con fusiles las milicias Andan quemando las lenguas Son las llamas enfrentadas a la invasión portuguesa Y que enciende la bravura del gran Leonardo Oliveira Coronel de Sable Fierro, en el sitial de la gesta Patricio de sueño limpio, cuando duerme en la querencia Por coronel y patricio, la historia en bronce lo vela Mientras un fiel centinela, con tanto guardia se queda Hijo y fama de San Carlos, el gran Leonardo Oliveira